Yo justo salí un segundo hacia afuera y en ese segundo que salí hacia afuera del campo aparentemente se cayó porque yo sinceramente no la vi cuando se cayó, a pesar que generalmente estaba ahí. Lo único que sé es que me vinieron a buscar para llamar la ambulancia y bueno, habrán tardado dos minutos, tres minutos, fui a buscar la ambulancia, fui a ver primero porque generalmente uno no sabe, en la cancha pasan un montón de cosas, por ahí es algo sencillo en ese momento. Pero hasta ahí el partido no se había disputado. No, 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 no había empezado, estaban en la etapa previa. De movimientos previos. De movimientos leves, creo que inclusive el técnico o el preparador físico de ellos dice que fue la primera carrera, dijo cuidado y se cayó, algo así, es decir que fue muy rápido. ¿Era un partido tensionante, era una final, digamos que emocionalmente podía haberla afectado? Sí, el tema, yo creo que emocionalmente por ahí ha afectado porque había, el equipo nuestro hay checas reconocidas que generalmente juegan y eso, aparte vieron mucha gente, eso es lo que manifestaban las jugadoras, que eso sí lo escuché, que estaban contentas porque es la primera vez que juegan con mucha gente. Claro, en la liga tampoco, nosotros no jugábamos, hay mucha gente, pero más o menos había 200 personas, 300, que bueno, para la liga es bastante. Bueno, ustedes lo contactan para que busque la ambulancia, ¿había una ambulancia presente en el lugar, hubo que llamarla? No, la obligatoriedad es tener un médico, nosotros generalmente en la liga matéplatense tenemos un servicio de ambulancia que es hasta las, generalmente hasta las 19, 18 horas, 18.30, que es donde termina nuestra competencia. Como el sub-15 masculino no tenía médico, el cuerpo técnico no tenía médico, lo que hicimos nosotros es a la ambulancia retenerla un tiempo más y que se quede, pero nosotros lo que necesitamos realmente es el médico de la ambulancia porque era médico y bueno, por eso estaba sinceramente la ambulancia ahí, la ambulancia en el sub-15. Terminó el sub-15, terminó el periodo y se fue. Estaba el médico, antes que se vayan ellos ya estaba el médico de la selección femenina, entonces bueno, ya estamos todos para empezar, es decir que nunca dejamos de tener un médico en cancha, que eso es realmente lo que nos exige el Consejo Federal. Para disputar estos partidos, en la previa, los clubes a las subjugadoras les hacen algún tipo de chequeo, necesitan un alta médica, en todos los deportes federados se les exige, ¿no? Sí, sí, generalmente se exige un alta médica, generalmente, sinceramente, en nuestra liga, generalmente los clubes lo tienen que pedir y nosotros lo que hacemos como primera etapa, es decir, como primera medida, el primer año antes de ingresar, que sí tienen que tener un certificado y un estudio médico, el primer año. Después del resto, el club se tiene que hacerle chequeos previos a los jugadores. En el caso de Sorcina sabemos si eso estaba al día, si tenía su apta, ¿usted pudo hablar con su entrenador? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que nosotros habíamos jugado en las Flores, con anterioridad, que habíamos ganado 4 a 2, que ella también jugó, que fue el primer partido. Ella destacaba que jugaba con la selección de las Flores, pero era de Roque Pérez. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos es el certificado que el médico avala que estaba bien. Mati, ¿querés sumarte a la charla? Matías Catojio, nuestro periodista de deportes. Yo tengo la sensación que con el momento de los clubes, con el momento de la sociedad, con los tarifazos y demás es, y contrato un médico y policía, pero fundo el club, o me quedo con el club y no contrato ni médico ni policía. ¿Estoy errado? No, eso es así. Lamentablemente, a veces los costos son caros y si nosotros realmente tenemos los clubes, no juegan. Sinceramente, de acuerdo a la parte social de cada club, realmente en nuestra liga son clubes generalmente pobres y entonces estamos excluyendo a todos y eso no es la idea nuestra, de excluirlo. Lo que medianamente nosotros conseguimos y que bueno, que ya de hace unos años, primero habíamos contratado a una ambulancia que realmente hasta el año pasado fue malísima, que fue el caso que lo trató justo a este muchacho, que tenía 34 años, que tampoco era grande, jugaba en la senior, tampoco era grande. Que realmente no llegó, bueno, ese servicio realmente, bueno, ya decidimos que no tenía que ser. Sinceramente no tenía que ser. Este año lo mejoramos y realmente sí, tiene todos los niveles y la verdad hace todas las prestaciones que nosotros le pedimos. Lo que sí hay que dejar en claro es que nosotros no podemos tener una ambulancia en cada cancha, porque hoy en día en la ciudad de La Plata no hay 15 ambulancias, 14. Realmente el SAMO debe tener 7 o 9 ambulancias. Es decir que es muy difícil tener las 15 ambulancias y nosotros generalmente los fines de semana se juegan sábado y domingo y mueve generalmente 9.000 chicos, 9.000 personas jugando al fútbol, más 30.000 en total de familia. Es decir que sería muy costoso y realmente los clubes, no, la mitad de los clubes no jugarían. Gracias. 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 Gracias.